¡Suscríbete al canal! Moriarty, va Moriarty, 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 dos por uno, quiere la punta, Moriarty por afuera, se la jugó, Daguano, Moriarty, Pernilla se defiende, Moriarty, hace magia, Emanuel Moriarty para saltar al segundo lugar y casi, y casi que porgenó el primero, pero se defendió de la mejor manera. Moriarty, Moriarty, encontró el hueco y le quedó la cuerda a Pernilla otra vez, Moriarty se la juega, le quiere cambiar la trayectoria, quiere aprovechar otra vez Daguano, ¡qué carrera! ¡Qué carrera! ¡Uy, se tocaron! ¡Se tocaron primero y segundo! Se tocaron primero y segundo, se tuvo que parar arriba del freno, el de la nube. Y Daguano que no lo pudo aprovechar, porque no intentó superarlo Moriarty porque se dio cuenta de lo que había pasado, y era Daguano por afuera. Y ahí está Daguano y Moriarty que se desespera, se lo llevó por delante, y Pernilla dice, no, acá mando yo, y quedó algo herido. El auto de Pernilla y también el de Moriarty, Pernilla en la recta principal, a tres, a tres, a tres. Pernilla que defiende el primer puesto, lo vuelve a rozar Moriarty como si hiciese falta de la necesidad de avisarle que está atrás. Puede haber problemas en el auto de Pernilla, este algo de humo salió, cuando dobló hacia la derecha, Pernilla que sigue adelante, se le viene Manuel Moriarty, ahí está, saliendo, más humo, más humo, más humo. Hay problemas, hay problemas, hay problemas, hay problemas en el puntero, cuando se van a meter en la última vuelta, y ahí va Daguano, y ahí va Emanuel Moriarty que intenta la succión, hay problemas en el puntero que sigue adelante. Y es Pernilla y dice, no, en la última vuelta, no puede ser, ahí está Moriarty, ahí está Daguano, ¿quién la gana, Sergio? Si se traba detrás de Pernilla, Moriarty, ojo con Daguano por afuera. Va por afuera Manuel Moriarty, se la quiere jugar, le quiere cambiar la trayectoria, otra vez se tocaron, en la última curva, la bandera cuadro, Carrerón, ahí está Pernilla, 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 ahí está el Tanito, el Tanito Pernilla la va a ganar, la va a ganar Pernilla, va a ganar. ¡Gol! ¡Sensacional! Lo del Tanito de Tandil y Moriarty que dice, la tenía ahí, y Daguano también, pero qué bárbaro, qué bárbaro señores, los tres, los tres se brindaron por el espectacito volador, también Iván el terrible, el de Vigan y ya, y ya queda menos de media vuelta para el final, será victoria de Jonathan Castellano, que se quiere prender otra vez, en la pelea por el campeonato, lo tocó, lo tocó Muñoz Marchesi, ¡uy! Tremendo, tremendo vuelco, tremenda piña, tremenda piña de Muñoz Marchesi, el toque, el toque que vino cuando se terminaba la carrera. Ahí ha quedado, ahí ha quedado, y aquí está, un toque que vino de parte de Santero, cuando le quiso correr la trayectoria, no llegó Santero, un toque sin intención. No pudo sacar el auto a tiempo. No lo pudo sacar, se le descontrola el auto a Muñoz Marchesi en el final, se traba el auto y cuando se traba ya no hay nada que hacer. Tremenda la piña, acá lo vemos de otro lado, Saturni que venía también detrás del mendocino, y ahí está, pega un salto el auto, y luego un vuelco espectacular. Y cae pesadamente, para terminar esta pirueta que se inicia en este momento. Una pena, no solamente por el auto, por el piloto, pero estamos hablando de una carrera que merecía realmente otro final y termina. Vamos a hacer la más rápida por ahora de la mañana. ¡Ay! De costado el líder del campeonato, lo pudo sacar con lo justo Moriarty. Todo de costado en el Curbón, todo de costado el Ford Focus número 2, y el que quiere aprovechar es Rossi. El que quiere aprovechar es Carducci, y también la Rauri, ¿quién la gana? ¿Quién gana esta serie? No lo sabemos, la Rauri. La Rauri que estira, la Rauri que le pone el auto y otra vez se tocaron. Se tocaron y claro, lo tuvo que perdonar y se le pone de costado a la Rauri. ¡Ay! La Rauri, la Rauri no lo pudo sacar, casi se lo llevan puesto. Uno menos en la pelea. Tremenda pelea, tremenda carrera, tremenda la serie aquí en La Plata. El único que no gastó el auto en toques o en superaciones vanas ha sido Carducci, que está segundo en este momento. Rossi, otra vez por afuera. Increíble, increíble espectáculo. Rossi, Rossi 3 por 1. Rossi que pisó la parte sucia. Doblación izquierda, se le pone de costado al líder. Se van afuera todos. Y Rossi, Carducci, ¿quién la gana? Señoras y señores, Rossi. Anda para afuera vos, le dice Rossi. La gana Rossi. Se le pone de costado. Juegan a los autitos chocadores, tremendo. Carducci y Saturni afuera. Y míralo a Chapor. Miralo a Chapor, segundo. Y Rossi dice, déjamela a mí. Déjamela a mí que hace mucho que no ganan el TN. Bandera cuadro, pónganse de pie, señoras y señores. Va a ganar, ganar, ganar. Ganar. Era verde la aceleración para el líder castellano. Y Ventricelli. Y Ventricelli que ya quiere ser segundo. En el mano a mano han quedado con Iván Saturni. Saturni y Ventricelli que irán por afuera. Viene también Mariano Guerrero, no se quiere desesperar. Va Ventricelli por afuera. Viene el frenaje. La curva número uno, resiste Saturni. Ventricelli quiere ser el nuevo segundo por afuera. Por afuera, Ventricelli. Por adentro voy yo, dice Werner. Werner en el segundo lugar, por la hora tercero. Y quiere ser segundo. Lo va a ir a buscar a Ventricelli. Castellano dice, ¿y ahora qué hago? Y nada, no puedo hacer nada. Es como si fuesen dos categorías distintas. Va Ventricelli y va Werner. Será el nuevo líder, Luciano Ventricelli. Será un mano a mano con Mariano Werner. Hay que seguirlo también a Tito Besone. Que está también con goma lisa. Voy por un lado, voy por el otro, dice Werner. Va Ventricelli por afuera. Tremenda carrera. Uno con goma lisa. El otro con goma con dibujo. Y es castellano y va Ventricelli. Y Ventricelli es el nuevo líder de la final. Y va Werner. Tremendo. Y ahora va Mariano Werner. Y vuelve a cambiar la punta. Se tocaron primero y segundo. Y Werner de último a primero. Werner comienza a dominar. Esto pasa en el turismo nacional. Había que elegir. Tenía que largar último. Último por último. Fue a lo más arriesgado. Con neumáticos lisos Werner. Ahora es el líder de la carrera. Todo el 68. Uy, toque. Uy, toque. Entre Ventricelli se lo llevó puesto también a Werner. Y ojo, quedó herido el auto de Werner. Quedó herido el auto de Werner. Y puede ser victoria para Besone. Porque Besone ahora está segundo. Quedó herido el auto de Werner. Besone quiere ser el nuevo líder de la carrera. Quiere volver a la victoria. Se desespera a Tito. Tremendo final del TN aquí en Posada. Que tiene de pista con ese neumático. Aquí viene Werner para aplaudir, señores. Pónganse de pie. De último a primero. Va a ganar Mariano Werner con el Fiat Linea. Va a ganar Werner. Va a ganar. A ganar Mariano Werner. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Increíble! ¡Increíble! Va San Antonio por afuera Una lucha ahora de 3 por el segundo lugar Santero se rehizo Moriati Quiere hacer lo propio Y se complicaron y ahora Santero se va escapando Y ahora campeón y sus campeón se vuelven a cruzar Y se tocaron Se tocaron Moriati Y Werner y San Antonio Gómez van a aprovechar Moriati levantó tratando de que Werner vuelva por delante de él Pero atrás viene el malón Así que atención con Moriati Y siguen complicados Se complicó Moriati, se le corrió el auto Y se va terminando esta serie tremenda Y miralo al pateto John Antuoni Ahora es el segundo Quedó tercero Moriati, quedó cuarto Werner Para ser el más rápido Y a ver a Arduzzi Maniobra defensiva dulcera, le cura la cuerda Cuida, cuida, cuida el misionero Va, 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 va Arduzzi Va Arduzzi Por afuera En la horquilla Por afuera Y si no aguanta Y si no aguanta Y si no aguanta Y si no aguanta Se pueden aplaudir Puede haber rosas Puede haber chapa espectacular Me pongo de pie Aplaudan, aplaudan, aplaudan No dejen de aplaudir Extraordinario Y siguen a la par Y no la par Y no la par Sigan con la línea Arduzzi Va por afuera Medio auto Ahora a favor Y estira, estira, estira Estira La uno Arduzzi Tremendo Tremendo Lo de Arduzzi Por afuera Y por afuera Y por afuera Y por afuera Arduzzi Le va a quedar la cuerda Suelta el primer lugar Extraordinaria maniobra De Facundo Arduzzi Rose Aplaudan Aplaudan No dejen de aplaudir Arduzzi No dejen de aplaudir Es lo que vinimos a ver Vinimos a ver El turismo nacional Media vuelta Para lograr la superación Le quedaba la cuerda a uno Le quedaba la cuerda a otro Y vieron en la horquilla Se puede pasar por adentro Y también por afuera Tremendo Bien Puede cambiar la punta señores Gracias Gracias Atención La Rauri La Rauri Se tocaron Oculove Castellano Los tres en una línea En la horquilla Va Castellano Va la Rauri Tremenda maniobra Señores No le afloja El de Granadero No le afloja Tampoco Culove Los tres vuelven a estar en una línea Y Werner dice Y si se tocan Y si se tocan Y ahora cambio la trayectoria Culove Estira, estira, estira Y se defiende la Rauri Y va por afuera Castellano Tremendo Tremendo Y se tocaron Se tocaron Castellano y la Rauri Quiere aprovechar a los culove Pisó la parte sucia Castellano Adelante Tremenda carrera En Buenos Aires Y se viene Werner Quieren ver automovilismo Miren Turismo Nacional De a tres Ingresaron a la recta principal Cada uno en lo suyo Ganaron y perdieron Siguen en carrera Y Werner se les vino Electrizante Sensacional Carrera del TN Ojo que pudo haber quedado herido El auto de la Rauri Primer plano Esto de Poco Pero el de Poco también lo habían retirado Miren esto Acá está Miren esto Aparte tienen que respetarse Porque Culove venía por el centro Hace la tijera Castellano por afuera Y pasaron rueda, rueda Milésima, milésima Por la línea de meta La Rauri Y Castellano Ese corte de dos vuelve ya es tremendo también Claro Y salen lento de esta curva Porque se tocan Se produce ese toque Salen lento Y Werner casi se los lleva por delante a los tres Bien Igualmente está Está bárbaro que Que saquen el auto de Apurde, eh Porque Chiriano largó muy bien Roce, chapa, chapa Y Chiri, Chiri, Chiri Y Chiri adelante no largó Pero no le afloja ahora Por afuera se quiere meter también Adrián Perca va a la Rauri Va a Castellano Cinco Viene una baldosa Y viene el frenaje Cámara a bordo Con Leonel Rauri Roce, Roce Y Bocio Y Bocio que Lo pierde, lo pierde Lo saca, lo saca, lo saca Lo saca Y viene el frenaje Se pasó Kulovic Y se pasaba también Yamil Apud Hicieron un strike Y otro Roce Bocio y Soto Se mezclaron Se rozaron Se complicaron Y ahora Chiriano Es el que viene En este frenaje En la primera vuelta Acá empieza todo El auto del Tato A la izquierda Se pone de costado Y la Rauri también Recibe un toque Lo ponen de costado A la Rauri Que zafa y queda segundo La cámara a bordo De Castellano Es terrible Fíjense Lo hicieron un sanguchito Lo atendieron por todos lados A Castellano La cámara de Castellano Intenta con más velocidad Claramente con más velocidad Después de meter el auto Se cierra a Chapur ¡Eh! Pernia El que si lo aguanta Le puede cambiar la trayectoria Y si lo aguanta Y si lo aguanta Y si lo aguanta Va Pernia Va Pernia Maltarito puede cambiar la punta Mano a mano han quedado No le afloja a Pernia No le afloja a Chapur Impresionante Sensacional Me pongo de pie No le afloja a Chapur No le afloja a Pernia y Gómez Y Gómez es espectador de lujo Y otra vez por afuera Y no le afloja a Chapur A lo guapo A lo guapo el cordobese La sube su mamá Chapur En esta pudo resistir El ataque de Pernia Fue la misma maniobra Que en alargada La diferencia Es que en esta fue El ataque de Pernia El que puso el auto A la par del de Chapur Y no en alargada Cuando fue el ataque de Chapur El que logró ponerse En la parte interna No se si los frenos O si otra vez la hidráulica Pero no tiene un buen rendimiento Chapur en sectores graves De la pista Donde parece que Pernia Se lo lleva por delante Se pone picante La carrera se pone picante La final No viene cómodo el líder Medio auto a favor De Pernia La cuerda la tiene Chapur Va por afuera Va por afuera Se aplauden Se aplauden Casi hubo rase Casi hubo chapa Chapa Perrea Perrea adelante Medio auto a favor Pero no le afloja Metralleta Va Chapur Tremenda carrera Sensacional Se aplaudieron Se tocaron Chapur Pernia Chapur Chapur y Pernia Aplaudan 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 No dejen de aplaudir Ahí va Chapur Resiste el Cordobés Pernia Segundo Increible carrero del TN Esto se llama respeto señores Como correr En potreo de los funes A la paga Es un tercio del circuito Para el líder Correcto Para el líder Ella busca una vez más En los 4.000 148 metros Ahora si Un intento más claro De Manuel Moriarty Que quiere hacer El nuevo segundo Va por afuera Va por afuera Va por afuera Se defiende la onda Va Emanuel Moriarty No le afloja a Pernia Puede haber rase Puede haber chapas No le afloja el tarito De costado No le afloja a Moriarty Dice Me expectan La pelea por el segundo lugar Y va Y ahora va Y va Y si lo avante Va y vamos a Moriarty Se defiende la Pernia La 2 en el Tabogal Para el rival del piano Extraordinario La pelea también de Chapur No dejen de aplaudir Tres en una línea Va Chapur Va Chapur Y Chapur 2 por 1 2 por 1 2 por 1 Chapur Obación Extraordinaria La pelea por el segundo lugar Y ahora Chapur se va afuera Se quiere meter Teti Cuida la cuerda a Moriarty Dice Impresionante La carrera del teto Ahí Y aprovechan Moriarty Y Jerónimo Teti A ver hasta donde llegan estos dos Pernia complicado por afuera Y se tocaron Y afuera Chapur Y también Teti El que aprovecha a Saturni Saturni aprovecha para avanzar dos lugares Se emonestaron Se enredaron La ultima curva del circuito La recta Las rectas para un solitario Werner Se vienen dando como en la guerra También desde atrás No le podemos mostrar todo Otro carreron del TN Va al patito, va al patito, va al patito Jan Antoni Quiere la heroica Se cerró Con lo justo Lionel Perni en esta Vamos a ver como bajan el tobogán Como hacen la horquilla Después solamente quedará la última chicana Dos campeones del TN Que quieren arrancar ganando En la primera fecha del año En el campeonato Río Uruguay seguro Maniobra defensiva Le cambia, le cambia, le cambia Le cambia la trayectoria Pernia Va Fabián No, Jan Antoni La quiere el patito También la quiere el campeón Pernia Lo obliga a ir contra el muro Impresionante el final Frenando por el centro del atlista Para no dar ningún requisito Se abre Jan Antoni Se para arriba del freno Pernia Se lo quiere llevar por delante Jan Antoni Le cambia la trayectoria Que final señores Es para Pernia O es para Jan Antoni Se aplaudieron Se tocaron Se pegaron No puede ser Se pegaron en plena recta Y la va a ganar Pesini Increíble Increíble Final Va a ganar Ganó Pesini Ganó Pesini En un final accidentado La quería Pernia La quería Jan Antoni Pero fue para Pesini Lo que no tiene que entrar en riesgos innecesarios Y va Chapur, eh Y va Chapur Y la óptica derecha Que en cualquier momento queda a un costado Pero no le importa nada a Chapur Yo quiero la victoria Le cambio la trayectoria A ver si cambia A ver si cambia Dobló muy abierto Domenech Va Chapur El auto a la par La óptica que casi se sale Y ahí está Otra vez Roce Roce Chapur Es el nuevo puntero No le aflojó Y voló la óptica Y voló la óptica Y voló la óptica Y voló, voló Y voló la victoria Chapur En una gran maniobra Así Así tenía que terminar el ten en San Nicolás Le puso el guiñe Chapur Pero no lo vio Domenech Dobló la óptica Tenemos nuevo puntero de la carrera Y cuidado que se viene Santero Y va, y va, y va Y va Domenech Se tocaron Primero y segundo Roce, 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 Roce Tiene que levantar para mí Y va Santero Se tocaron En una baldosa Los tres primeros Impresionante Me parece que esa maniobra no valía La de Domenech La de Domenech Con Chapur Y ahora Los tres quieren el triunfo Tiran juntos los dos Quedó por afuera Un solitario Domenech Y Santero Se toca con Chapur ahora Se tocaron En plena recta Y va por afuera Y va por afuera Y va por afuera Alfonso Domenech Se puso picante La carrera Y la definición del campeonato Que por ahora Se va para Manu Tres por la victoria Chapur por adentro Le gana la posición A Domenech Para ser nuevamente el puntero Tremenda carrera señores Así es el turismo nacional Arde la pantalla De la televisión pública argentina No le quedó Pista a Santero Se va Se va afuera Santero Y vuelve ahora Algo retrasado La revista Mañana lunes Ahí están La recta para Chapur Para Domenech Y para Santero Se va terminando la temporada Quien gana la carrera Quien gana el campeonato Va por afuera El de Pergamino Que carrera señores Que maniobra Si no se pasa Que maniobra Saltan, saltan en Pergamino Domenech Ay un pequeño roce Un pequeño roce Chapur que la quiere Y voló Y voló otro pedazo Voló la otra óptica Increíble Increíble Sin luces Chapur Santero por afuera A ver si entra A ver si entra Santero primero Chapur Enredado Y se tocaron Y se tocaron Y los fotógrafos No alcanzan a gatillar una Que tienen que gatillar otra vez Todas las fotos Todas Todas las miradas Que carrera señores Chapur Chapur Y viene para ser campeón Y esto Y esto se termina Va a ganar El de Pergamino Es una carrera A nivel nacional Joel Gasman Llegan los tres muy juntitos Para la foto Realmente Oculobi dice Aguanten que yo también Quiero estar Y viene El ataque final De Facundo Arduzo Se lo lleva prácticamente Por delante Se defiende Gasman 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 que viene Para ganar Arduzo que viene Para ser la heroica Le quiere cambiar La trayectoria Y viene también Ulcera Y esto se define señores Ahí está Hueco 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 Ulcera 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 dos por uno Dos por uno Es un pique final Impresionante señores Va a Gama Va a Ulcera Va a Arduzo Y Ulcera Ulcera dos por uno Dos por uno El campeón Se la juega a Arduzo Se pasó Y viene Gama para recuperar Y va por afuera Y va por afuera Y no pudo Y podio también para Urlo Y la va a ganar El campeón señores Que Carrera va a ganar Va a ganar Va a ganar Impresionante Esta si salió bien señores Impresionante final Del Turismo Nacional En La Pedrera Y aparece Ahí aparece Justamente Ya El líder de la carrera Una lastima Lo de Renzo Testa Como se le complicó Como se le complicó Como se le complicó En el final Barrera Le cambio la trayectoria Que maniobra Herrera 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 No me voy Me voy Me voy de la cabina Me voy Que maniobra la del Chapulín Tremenda 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 para avanzar Tremendo lo que hizo Agustín Herrera Tremendo lo que hizo Agustín Herrera Tremendo lo que hizo Agustín Herrera